Trabajas en una fábrica de chocolate, te encargas de vaciar los ingredientes a la máquina, por protocolos de seguridad, te alejas de la máquina, aguarda un momento, olvide vaciar el azúcar, vas por el azúcar cuando recibes una llamada. Diga. Amiga te llamaba para preguntarte si ibas a mi fiesta mañana. Claro. Mañana estaré a primera hora. Perfecto. Amiga quería preguntarte otra cosa. Dame un segundo solo le voy a vaciar el azúcar. Amiga. Moscú. Incidente. Mujer pierde la vida al caer en máquina de chocolate al intentar salvar su teléfono que había caído a la máquina. Enviado por Jack. Trabajas en una carbonería. En la cual te explotan, te golpean y no te pagan lo suficiente. Por lo que desde hace unos días, tú junto a un amigo planean robar la caja fuerte de la fábrica. Llega el día del robo. Tú junto a tu amigo se preparan para el atraco. Allá vamos. Pasan los días, y los dueños de la fábrica se encuentran más que furiosos por lo que la policía te busca. Tras esto piensas escapar del país. Pero la policía ha comenzado a vigilar los puertos aéreos. Con la intención de impedir cualquier escape. Debido a esto compras un boleto de vía marítima. Y te das cuenta de que es mucho más barato y seguro. Llega el día del embarque. Vaya. Este camarote es sensacional y las vistas son increíbles. Una noche regresas a tu camarote muy cansado ya que estuviste en una gran fiesta así que te acuestas. En la noche te despiertas al escuchar un ruido. Lo ignoras y vuelves a dormir. Al poco rato te despiertas asustado al escuchar gritos de personas. Te calmas, te calmas, enciendes la luz y sales de la cama para ver qué pasa. Aguarda un momento. Porque el suelo está lleno de agua. Atlántico Norte. Incidente. El hundimiento del Titanic. Enviado por... Hugo Puente. Eres un joven. Desde ya varios días. Tú y tus amigos tienen planeado grabar una película. Grabaremos la mejor película. Claro. Llega el día de grabación. Te preparas, agarras tu cámara y te diriges al lugar de grabación. En donde hay muchos contenedores. Muy bien empecemos. Todos a sus posiciones. Claro. Luces, cámara y acción. Te subes encima de un contenedor. Y empiezas a caminar hacia atrás. Aguarda un momento. ¿Dónde estoy? Espera. ¿Qué es eso? Doce de mayo dos mil diecinueve. Incidente. Los Bacroms. Enviado por... Jesús Millonario. Eres un hombre. Después de un largo día de trabajo. Decides volver a tu casa para descansar. Entras a tu casa y te diriges a tu dormitorio. Tomaré una siesta y luego cenaré. ¿Qué ha sido ese ruido? Parece que viene debajo de la cama. De seguro un animal se metió a la casa. Decides mirar debajo de la cama. Qué raro. Solo hay un bulto de ropa sucia. Y parece ser que está mojada. Bueno luego lo limpio mañana. Vuelves a dormir. Pero al poco rato vuelves a escuchar el extraño sonido. ¿Otra vez? ¿Quién está haciendo ese ruido? Creo que en la ropa sucia hay algo. Un animal debe moverse entre esa ropa. Vamos sal de ahí. No puede ser. Ahora ya no hay nada debajo de la cama. Juro que vi ropa sucia. Aguarda un momento. ¿Qué es esa cosa? 2008 Siberia Incidente Smiley Dog Enviado por Hugo Puente Cocinero Eres un granjero. El día de hoy Te levantas temprano para realizar tus tareas. Te diriges a tus rebaños para alimentar a tus animales. Estás en el rebaño. Por lo que decides llevar los ganados al campo. Estando en el campo. Decides recolectar un poco de pasto para tus ovejas. Recolectando pasto. Escuchas como cae un objeto del cielo. ¿Qué es esto? Aguarda un momento. ¿Por qué está lloviendo carne? ¿Por qué? Marzo 1876 Kentucky, Estados Unidos Incidente El misterio de la lluvia de carne Enviado por Eres un niño. Estás muy triste. Ya que tu mascota pereció hace una semana. Por lo que lo extrañas mucho. Triste en tu cuarto decides mirar por la ventana. Ves como un perro está sentado en la calle. Aguarda un momento. Ese es mi perro. Sorprendido sales de tu casa para ir a verlo. Al salir notas que tu perro ya no está. Oh vaya. Supongo que viniste a despedirte mi gran amigo. 1 de junio 2024 Incidente Niño observa al fantasma de su mascota. Un fiel amigo. Enviado por Super Mario Crack Naces en una comunidad humilde. Desde muy pequeño. La música te ha llamado la atención. Por lo que tu sueño. Es ser un gran cantante para dar una mejor vida a tus padres. Y asimismo representar a tu país. Pasa el tiempo. Y un día decides irte de tu casa en busca de tus sueños. Tomas tu mochila y emprendes tu viaje. Después de un largo camino. Llegas a una agencia de grabación. Por lo que decides entrar y mencionar tus sueños y metas. Dicha agencia al escuchar tus metas y sueños. Deciden contratarte. Por lo que grabarás y cantarás para ellos. Pasan los años. Y después de haber grabado miles de videos. Te das cuenta que empiezas a ser una persona. Muy conocida en las redes sociales. Sin embargo. Te das cuenta que las personas te conocen. Como un meme del internet. Ya que la agencia. Te hacen hacer el ridículo frente a las cámaras. De esta manera la agencia genera miles de vistas. Lucrándose con tu imagen. Tú decides ignorar las burlas de las personas. Pasa el tiempo. Y un día tu hermano te comenta por teléfono. Que ha conseguido que te presentes en una fiesta privada. Hermano unos fans tuyos quieren que te presentes en sus fiestas. Diles que ahí estaré. Después de varias semanas. Llega el día del evento. Te juntas con tu hermano. Y este te da la dirección de la fiesta. Te diriges a la fiesta. Llegas por lo que tocas la puerta. Vaya. Pero si es el cantante. Adelante pasa. Entras y notas que en la fiesta solo hay 4 personas. Aguarda un momento. Ustedes no son fans. Han pasado 5 días desde que desapareciste. Tus padres y las autoridades. Tienen la esperanza de encontrarte con vida. Ya encontramos al joven. Hijo. 20 de mayo 2024. Guatemala. Incidente. Caso Farruko Pop. Enviado por. Pepe. Eres un niño. La noche de hoy. Tus padres te comentan que irán a cenar. Por el aniversario de sus bodas. Por lo que esta noche quedarás solo en casa. Pasa el tiempo. Por lo que después de cenar. Decides ver la televisión. Pasan las horas. Y ves como anuncian una nueva serie. Aguarda un momento. Esto no se trata de una nueva serie. Junio 2017. Junio 2017. México. Incidente. Nunca veas Discovery Kids a las 3 de la mañana. Enviado por. Alex Cesar Dragón. Eres un ex soldado estadounidense. Después de haber servido a tu país. Le dedicas todo tu tiempo a tu familia. Estás jugando con tu hijo en el jardín. Cuando a lo lejos miras a un hombre con una motosierra. Dejas a tu hijo y decides acercarte al tipo. Señor sabe que no puede llevar eso por las calles. De repente notas como el tipo enciende la motosierra. Aguarda un momento. No debí venir desarmado. Y tu no debes de preguntar. 1950. Texas. Incidente. La masacre de Texas. Enviado por. Mister Venezuela. Eres un soldado. Tus superiores te ordenan luchar en la guerra que está por aproximarse. Llega el día. Te diriges al campo de batalla. Después de una acalorada batalla. Tú y tus camaradas logran controlar la zona. Vuelves de la guerra. Te diriges a tu ciudad y te das cuenta de que has sido bombardeada por el enemigo. Rápidamente corres a tu casa para ver a tu esposa. Y ves que el edificio ha sido totalmente destruido. O no. Llegué muy tarde. Ves un camión con las víctimas del bombardeo. Y te das cuenta de que uno de los zapatos se te hace familiar por lo que decides ir a investigar. Aguarda un momento. Esa es mi esposa. Al tocar su cuerpo notas que aún sigue con signos vitales. Por lo que la llevas al hospital lo más rápido posible logrando salvarle la vida. Tu esposa quien pudo haber perdido la vida aquel día ha quedado embarazada. Tu bebé ha nacido. Tomás a tu bebé. Hijo mío gracias a que pude salvar a tu madre. Ahora te tengo en mis brazos. Hijo. Hijo. Tu nombre será Vladimir. 7 de octubre de 1952. Rusia. Incidente. El nacimiento de Vladimir Putin. Enviado por. Hugo Puente. Han pasado varios meses desde aquel accidente. Muchas personas han perdido la vida. Y muchas más les quedan solamente días. Los reportes indican que aquel lugar. Es sumamente peligroso. Por lo que. Nadie ha podido llegar al núcleo en donde sucedió la explosión. Sin embargo. Tu y un grupo de científicos. Se han preparado para poder explorar dicho lugar. Con trajes especiales para evitar partículas sumamente peligrosas. Estando en el lugar. Notas como la explosión destruyó gran parte de la estructura. Este lugar si que da miedo. Señor debe ver esto. En el sótano hay una masa extraña. Oh vaya. De seguro es hierro fundido de la estructura. Te diriges al sótano. Aguarda un momento. Eso no es hierro fundido. Se trata de una masa altamente radioactiva. Ni los trajes podrán protegernos. La pata de elefante de Chernobyl. Enviado por. El historiador 79. Eres un hombre. Recientemente conociste a una chica. Por lo que empiezas a salir con ella. Pasa el tiempo. Por lo que te le declaras. ¿Quieres ser mi novia? ¡Claro! Se acerca San Valentín. Por lo que le propones a tu novia. Ir de viaje a un país extranjero. Ella acepta muy alegremente. Llega el día del viaje. Tú y tu novia suben al avión. Después de 8 horas de vuelo. Llegan al país. Por lo que deciden ir a lugares turísticos. Luego de visitar varios lugares. Tú y tu pareja deciden ir a descansar. Por lo que se dirigen al hotel. Dentro del hotel. Te asomas a la ventana. Y observas fuegos artificiales. Amor ven a ver este hermoso espectáculo. Aguarda un momento. Eso no son fuegos artificiales. 24 de febrero 2022. Ucrania. Incidente. El conflicto de Ucrania y Rusia. Enviado por. Hugo Puente. Formas parte de una importante investigación. En la cual tú junto a un grupo de científicos. Han desarrollado un gas. Capaz de mantener despierta a una persona durante un mes. Sin embargo. Dicho gas aún no ha sido probado en personas. Por lo que los efectos secundarios son desconocidos. Señor el gobierno nos ha permitido probar el gas con algunos prisioneros. Vaya. Entonces encierren a nuestros conejillos de indias. Y llenen el cuarto de gas. Los prisioneros inhalan el gas. Y notas como estos se muestran tranquilos. Al parecer todo va bien. Pasa el tiempo. Y después de 5 días. Notas como los prisioneros empiezan a comportarse de manera rara. Por lo que decides cancelar el experimento. Intentas ayudar a los prisioneros. Pero estos empezaban a lastimarse al no inhalar el gas. O no. Nunca nadie debe inhalar este gas. 1940. Rusia. Incidente. El experimento ruso del sueño. Enviado por. Brenda. Eres un científico. Durante los últimos días. Tus superiores te han pedido una serie de experimentos con personas. Con la finalidad de obtener al soldado definitivo. Un ser que no le afectan las balas ni cualquier otro arma. Por lo que ahora en adelante. Tendrás que experimentar con la genética humana. Después de varios experimentos fallidos. La ambición invade en tu cabeza. Por lo que tus experimentos cada vez son más crueles. Pasa el tiempo. Harto de fallar una y otra vez. Decides pedirle ayuda a tu hija. Hija necesitaré de tu ayuda. ¿En qué te puedo ayudar padre? Hija. Hija. Tú serás mi nuevo experimento. Amarras a tu hija. Y empiezas a experimentar con ella. La obligas a beber sustancias altamente radiactivas. Por lo que notas como tu hija. Poco a poco iba perdiendo su apariencia humana. Por lo que decides abortar el experimento. Y decides encerrar a tu hija. Pasa el tiempo. La culpa te invade la cabeza. Desde ya varios meses has intentado curar a tu hija. Pero no has tenido éxito. Por lo que dejas una nota. Pidiendo a tus colegas que salven a tu hija. Ya que la culpa te consume por lo que decides irte de este mundo. Pasa el tiempo. Señor. Señor. ¿A dónde se habrá ido? ¿Qué es eso? Area 51. Incidente. El proyecto Abigail. Enviado por... Sánchez. Eres un joven brasileño. Odias el trabajo duro. Por lo que siempre buscas la manera de ganar dinero fácil. Vas caminando. Cuando dos personas se cruzan en tu camino. Escuchamos que tú haces todo tipo de trabajos. Mientras sea fácil sí. Te daré todo el dinero que tengo en el bolsillo si apuñalas a alguien. Eso depende de cuánto dinero estamos hablando. Te daré 62 centavos. Acepto el trabajo. 20 de abril 2024. Brasil. Incidente. Hombre apuñala al joven a cambio de una pequeña cantidad de monedas. Enviado por... Haku. Eres un niño que se va de campamento de verano. Un día los monitores anuncian que habrá un apagón por la noche. Estás en tu habitación cuando de repente ocurre un apagón. Por lo que decides dormir. Amanece. Por lo que decides salir a caminar. Alzas la mirada y notas algo extraño en el cielo. De seguro es un ave. Aguarda un momento. Esa cosa no es un ave. 6 de agosto de 1945. Iosima y Nagasaki. Incidente. La bomba atómica. Enviado por... Hugo Puente. Eres un joven universitario. El día de hoy, estás emocionado. Puesto que, tú y tus compañeros, realizarán prácticas de campo. Esto será muy divertido. Se dirigen a la parte trasera de la universidad. En donde realizarán dichas prácticas. Estando en el área de práctica. Notas como un compañero saca algo de su bolsillo. De seguro está sacando su tijera de poder. Aguarda un momento. ¿Por qué la tijera tiene un gatillo? 7 de junio 2024. Panamá. Incidente. Sujeto le quita la vida a un universitario durante una práctica de campo. Enviado por... IRED18 Eres un chico de 20 años. Aspiras a ser un policía. Con la intención de aportar a tu país. Son las fiestas de tu pueblo. Por lo que decides salir de madrugada. Estás caminando cuando observas como un grupo de jóvenes empiezan a discutir. Alguien debe poner orden aquí. Decides ponerte en medio para sofocar la discusión. Aguarda un momento. Eso es un destornillador. Te bujan. Y uno de los chicos te clama el estornillador en el pecho. Perdonando tu corazón sintiendo como poco a poco. Te vas de este mundo. Torre Laguna, España. Incidente. Chico trata de detener una pelea y acaba siendo hace... Enviado por... Marcos Julián. Eres un hombre. Desde muy chico. Te gustan mucho los animales. Por lo que decides trabajar en un laboratorio. Investigando genética de los animales. Pasa el tiempo. Y después de haber trabajado varios días en el laboratorio. Tuviste éxito en uno de tus experimentos. Te levantas. Te preparas para ir al laboratorio. Sales de tu casa. Y te diriges al laboratorio. Entras y empiezas a trabajar con la genética. Con la finalidad de crear una nueva especie. Pasan las horas. Y escuchas como suena la alarma de emergencia. El personal entra en pánico. Intentas escapar. Pero es demasiado tarde. 13 de diciembre 2022. Roblox. Incidente. El origen del experimento 205. Enviado por... Alex Aguilar. Eres una mujer. En los últimos días tomaste la decisión de adoptar un chimpancé. Por lo que decides entrenarlo. Para que actúe como una persona. Después de varias semanas de entrenamiento. Tu chimpancé aprendió a conducir. A encender la televisión. Y así mismo aprendió a usar la computadora. Dichos logros lo comentas a tu amiga. Amiga es increíble todo lo que le enseñaste. Gracias amiga. Y a todo esto donde está tu chimpancé. Llamas a tu chimpancé para que tu amiga lo conozca. Sin duda se ve que es un chimpancé inteligente y tranquilo. Claro. Él es muy tranquilo. Pasan los meses. Y invitas a tu amiga a una cena en tu casa. Amiga que dices si saliendo del trabajo. Vamos a cenar en mi casa. Claro. Termina la jornada de trabajo. Por lo que tú y tu amiga se dirigen a tu casa. Pasa amiga mi chimpancé estará feliz de verte otra vez. Tu chimpancé al ver a tu amiga lo ataca. Arrancándole toda la cara. Caso chimpancé llamado Travis atacó a Charla Nash. Una amiga de 55 años de Sandra Gerol dueña de Travis. Infligiéndole heridas devastadoras a su rostro y sus extremidades. Lugar. Estados Unidos. Fecha. 16 de febrero 2009. Eres un guardia de seguridad. Durante esta semana. Te ha tocado cubrir el turno nocturno. Anochece. Por lo que te alistas. Sales de tu casa y te diriges a tu lugar de trabajo. Llegas por lo que empiezas a ser guardia. El turno nocturno es de lo peor. Pasan las horas. Por lo que termina tu turno. Sales del lugar y te diriges a tu casa. Pasas cerca de un McDonald's. Por lo que decides descansar en una de sus bancas. Te sientas y te das cuenta que la banca tiene una estatua de Ronald McDonald. Tomas aire y dices en voz alta. Estoy cansado. Yo también. Incidente. Estatua de Ronald McDonald causa paro cardíaco a un transeúnte. Cuando este se mueve y le habla. Eres un joven salvadoreño. Trabajas en una pizzería. En donde aprendes a hacer todo tipo de pizzas. ¡Mamá mía! Pasan los meses. Y debido a tu situación económica. Decides ir por el sueño americano. En busca de una mejor vida. Llega el día del viaje. Te despides de tu familia y amigos. Y posteriormente te juntas con la persona encargada del viaje. Pasan los días. Y desafortunadamente. Un cartel los ha capturado. Cuando intentaban cruzar la frontera. El cartel pide una fuerte cantidad de dinero por tu liberación. Pasan los días. Y el líder del cartel te manda a llamar. ¡Oh vaya! Supongo que este es mi fin. Te subes a la camioneta. El líder se acerca a ti y te pregunta de qué trabajabas. Señor yo trabajaba en una pizzería. Muy bien entonces quiero que hagas una pizza para mi hijo. Haces la pizza. El líder y su hijo prueban la pizza. Y deciden que tú serás el nuevo cocinero del cartel. Pasa el tiempo. Por lo que después de haber cocinado varios días para el cartel. Estos deciden dejarte libre. Salvando así tu vida. México. Incidente. Cocinar para vivir. Enviado por. Zagmega. Eres un chico de 14 años. Tú y tu familia van en auto a casa de tu abuela. Durante el trayecto observas a un extraño hombre. Tú no le das importancia y observas a otro lado. Después de varias horas de carretera. Tú y tu familia por fin llegan a la casa de tu abuela. Tú y tu hermano bajan del vehículo. Y sin pensarlo dos veces deciden explorar en plena noche los terrenos de tu abuela. Los cuales son sumamente extensos. Se alejan mucho de la casa de tu abuela y ven a lo lejos una casa pequeña. Se dirigen a dicha casa y deciden entrar. Al entrar observan una cuerda colgada y varios objetos viejos. Uno de los objetos te llama mucho la atención. Por lo que decides llevártelo. Sales de la casa y entre los arbustos. Observas al extraño hombre que habías visto antes. Tomas a tu hermano y corres a la casa de tu abuela. Entras y le comentas a tu abuela y a tus padres sobre la casa y el extraño hombre. Tu abuela al escuchar lo que dices te comenta. En esa casa se quitó la vida un hombre hace años. Aterrado te vas a la cama sin contarles que te robaste uno de los objetos en dicha casa. Pasan las horas y un extraño ruido te despiertan a ti y a tu hermano. Te levantas y observas a aquel hombre de la casa pequeña. Quiero lo que es mío. Han pasado dos días desde que tu y tu hermano desaparecieron de forma misteriosa. Tus padres y tu abuela los buscan por todos lados. Hasta que tu abuela sospecha donde podrían estar. Creo que ya sé donde están mis nietos. Tu abuela entra a la casa pequeña. Y observa como tu y tu hermano están colgados con aquella cuerda vieja. Con una frase en la pared. No tomen lo que no es de ustedes. Caso. La casa pequeña. Enviado por... Eres un adolescente de 16 años. El día de hoy te gradúas de la educación secundaria. Por lo que piensas que, después de las vacaciones de verano, empezarás a trabajar. Sin embargo, tus notas han sido muy deplorables. Ocasionando que nadie quiere contratarte. Pasa el tiempo. Has tenido una mala racha que ha durado bastante tiempo. Por consecuencia no logras encontrar trabajo. Y necesitas dinero para mantener a tu familia. Desesperado empiezas a buscar empleo. Hasta que por fin encuentras una vacante como guardia de seguridad. Te presentas al lugar en la cual harás guardia. Y te percatas que es en una pizzería. Vaya. Esto será muy fácil. Estás viendo las cámaras de seguridad. Por lo que decides dormir un rato. Tomaré una siesta al fin y al cabo, nadie entrará en esta antigua pizzería. Al poco rato te despiertas al escuchar un fuerte sonido. Debió ser una rata. Echaré un vistazo a las cámaras. De momento no veo nada raro. Aguarda un momento. Los animatrónicos están vivos. Enviado por Hugo Puente. Formas parte de una institución gubernamental. En donde dicha institución. Se encargan del abastecimiento y la seguridad alimentaria del país. Por lo que tu trabajo principal. Es garantizar calidad y seguridad. En la compra de productos de consumo para tu país. Nuestra mayor prioridad son los niños. Como institución que se ha comprometido a la seguridad alimentaria. Es nuestro deber abastecer a todo el país. Con los alimentos necesarios que necesitan los niños. A un precio que está al alcance de todos. Durante los últimos días. Se te ha notificado sobre una gran oferta. En donde dicha oferta trataba sobre 40 mil toneladas de leche en polvo. A un precio sumamente bajo casi regalado. Wow esto si que es un ofertón. Más tarde te notifican que dicha oferta es porque la leche está contaminada. El gobierno quien dio la oferta ha admitido que la leche está contaminada. Pero de seguro no le hará daño a nadie. Que podría salir mal. Además en mi informe diré que la leche la compre a precio normal. Todos ganamos yo me quedaré con el resto del dinero. Y el pueblo tendrá leche a un bajo precio. Todos los niños podrán disfrutar de los beneficios de esta leche. Han pasado varios días desde que se abasteció el país con la leche contaminada. Ahora varios niños sufren de enfermedades terminales. A causas de dicha leche. De esta manera dicha institución quienes prometieron ayudar a su pueblo. Terminaron traicionando a este mismo. Incidente. La conazupo y la leche radioactiva. Una traición al pueblo. México 1986. Vives en un pueblo al norte de tu país. Durante los últimos días. Has escuchado sobre la realización de un ritual. El cual consiste en la bendición de los bebés del pueblo. Perfecto. Por fin mi bebé recibirá la bendición. Llega el día del ritual. Y ves a muchas madres con sus bebés. Tengo que ir donde están las demás. Empieza el ritual. Ves como un hombre observa a los bebés uno por uno. Después de un rato observando. Tu bebé es elegido para recibir la bendición primero. Sabía que mi bebé era el mejor. Dejas a tu bebé en el suelo. Muy bien empecemos. Traigan la hiena. ¿Qué van a hacer con mi bebé? Caso. El ritual del bebé y la hiena. Lugar. Nigeria. Eres un joven. En los últimos días. Tu familia ha realizado la compra de una motocicleta. Por fin aprenderé a manejar. Mejor llamaré a mi amigo para que ambos aprendamos. Tomas el teléfono y llamas a tu amigo. Diga. Mi compa solo te llamaba para que vinieras a mi casa. Para que ambos aprendamos a manejar motocicleta. Entonces tu familia por fin compró la moto. Sí. Justo lo compraron ayer. De acuerdo entonces estaré en tu casa en unos minutos. Después de unos minutos. Llega tu amigo a tu casa. Anda pasa la moto está en el garaje. Claro. Tu y tu amigo sacan la moto para practicar en la calle. Oye creo que ya sé cómo andar esta cosa. Perfecto. Ahora podemos ir a donde nosotros queramos. Oye no deberíamos practicar un poco más antes de andar en las calles. Claro que no. Esto es igual que andar en bicicleta. Tienes razón. Después de dicha práctica. Tu y tu amigo empiezan a andar en las calles. Llega la noche. Por lo que deciden hacer un último viaje. Manejar de noche será aún más divertido. Claro. Se suben a la moto y empiezan su viaje. Oye recuerda frenar en los semáforos. Incidente. Dos jóvenes pierden la vida al pasar un semáforo en rojo impactando en la parte trasera de un trailer. México. 9 de noviembre 2022. Vives en Japón. Trabajas en un bar. En donde tu trabajo principal. Es ofrecer servicios de citas. Por lo que siempre tienes citas con diferentes chicas. Pasa el tiempo. Y te das cuenta como una chica en particular. Pide de tus servicios constantemente. Con el tiempo. Te enamoras de ella por lo que. Decides formalizar la relación. Y pocos días después. Tú y tu pareja deciden vivir juntos. Pasan los días. Y notas que tu pareja es demasiado celosa. Al punto de no dejarte ir al trabajo. Por los servicios que ofreces en este mismo. Empiezas a tener una relación tóxica. A causa de los celos de tu pareja. Un día ves como una chica paga una cantidad grande de dinero. Para tener tiempo extra en la cita contigo. En verdad pongo locas a las chicas. Durante la cita ves como la chica. Saca su teléfono y empieza a tomarse fotos contigo. Para después publicarlas en sus redes sociales. Termina tu cita. Por lo que decides ir a tu apartamento. Creo que ya se me hizo tarde. Llegas a tu apartamento. Entras y notas que las luces están apagadas. Por lo que decides ir a descansar. Te recuestas en la cama. Cuando notas como tu pareja se lanza hacia ti. Y te apuñalan el abdomen. Dime quien diablo será ella. Empujas a tu pareja. Y con las pocas fuerzas llegas al ascensor. Sales del ascensor. Y notas como tu pareja se acerca hacia ti. Se asoma a tu oído y te dice. Esto lo hago porque te quiero. Caso. Yucataka o Calayandere de la vida real. Lugar. Japón. Fecha. 23 de mayo 2019. Otro día nuevo. El día de hoy te juntas con tu compañero para buscar trabajo. Una vez juntos empiezan a buscar trabajo. Pasan las horas sin éxito en la búsqueda de empleo. No debemos rendirnos. Sé que pronto encontraremos un buen trabajo. Después de una larga búsqueda. Tú y tu compañero encuentran trabajo como chalán de albanil. Al fin tenemos chamba. Mañana empezaremos con el pie derecho. Al día siguiente tú y tu compañero se presentan a la obra. Esto será fácil. Después de unas semanas te das cuenta que el trabajo es muy pesado. Por lo que tú y tu compañero deciden dedicarse a otro tipo de trabajo. Nosotros merecemos algo mejor. Será más fácil quitarle las pertenencias a las personas. Claro. Muy bien yo manejaré el arma y tú la motocicleta. Lo mejor sería atacar primero al repartidor de gas. Siempre carga mucho efectivo. Me parece buena idea. Tú y tu compañero se dirigen a donde está el repartidor de gas. Yo iré a quitarle sus pertenencias y tú me esperas aquí en la moto. Claro. Tomas el arma y te diriges al camión del repartidor de gas. Entrevienme todo lo que tengan y nadie saldrá herido. Aguarda un momento. ¿Dónde está el ayudante del repartidor? Incidente. Vendedor de gas evita un asalto lanzando un tanque de gas contra el delincuente haciendo que éste huyera del lugar. Colombia. 1 de diciembre 2020. Tomas tu casco y te diriges a comprar algunas cosas. Llegas y entras a la primera tienda. En esta tienda siempre hay muchas personas. Mejor espero afuera hasta que reduzca la gente. Agarras tu casco y decides esperar afuera. Sales y ves a muchas personas pasar. Qué mal salí de la tienda para evitar estar rodeado de la gente. Será mejor estar a un lado. Estás parado con el casco en la mano. Cuando de repente pasa una persona. Chocando contigo de esta manera te tira el casco. Dicha persona continuaría su camino. Le enseñaré a respetar a sus mayores. No debiste tomártelo tan personal. Incidente. Hombre pierde la vida al atacar a un joven quien le tiró el casco cuando éste mismo sacó un arma punzo cortante y posteriormente le quitaría la vida apuñalándolo en tres ocasiones. Colombia. 27 de diciembre 2022. Llega la noche. Por lo que decides jugar el juego del armario. Aprovechando que estás solo en casa. Ya que en dicho juego debes estar completamente solo. Con todas las cortinas cerradas y todas las luces apagadas. Debes estar en completa oscuridad. Y posteriormente debes dirigirte al armario de tu cuarto. Con una caja de fósforos en tu bolsillo. Ya que será de gran importancia durante el juego. Estando en tu cuarto. Deberás encerrarte en el armario. Y posterior a eso deberás sacar un fósforo. Sosteniéndolo en frente de ti. Para después esperar uno o dos minutos. Hasta que todo el ambiente esté calmado. Pasado ese tiempo deberás recitar en alto el conjuro. Muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Dicho esto deberás estar atento a los sonidos de tu alrededor. Si de repente escuchas susurros. Rápidamente deberás encender el fósforo. Ya que si no logras encenderlo. Quedarás atrapado para siempre en la oscuridad. Caso. El juego del armario. Eres una mujer. Estás en una fiesta con tus amigas. Oye amiga ya es muy tarde ya deberíamos irnos. No te preocupes ya solo nos quedaremos un rato más. Después de un rato. Por fin decides ir a tu casa. Fue mala idea quedarme en la fiesta. Ya son más de media noche. Y debo estar en el trabajo a las 6 de la mañana. Dejaré una alarma para levantarme. Llegas a tu casa por lo que vas a dormir. Amanece. Despiertas y te das cuenta que la alarma no sonó. Son más de las 6. Debo irme rápido. Te preparas y posteriormente sales corriendo para esperar el camión. Llegas a la parada y esperas el camión. Después de unos minutos de espera. Por fin llega el camión. El camión está muy lleno. Pero ya no me da tiempo de esperar otro. Te cuelgas de la puerta del camión. Mujer pierde la vida al caer del camión en movimiento. Chicos este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así me ayudarían mucho. Dejando like un comentario. También recordarles. Que activen la campanita. Para que YouTube. Les notifique cuando suba video nuevo. Sin nada más que decir. Y sin nada más que añadir. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!